Este tema es nuevo, esto se llama Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. Ciego y dedicado a toda la gente egocéntrica de mierda. No hay paz y yo que no quiero ver No hay paz y yo que no quiero ver No hay paz y yo que no quiero ver Tú eres tu propia misión Tú eres tu propia misión Vale, cabrón Ahora les escucha los brazos más fuertes École Con eso agarramos un vuelo Y nos vamos a la concha... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!